A ver, ¿qué dice? ¿Qué es lo que la mujer tiene por delante de la... ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que la mujer tiene por delante que la gallina tiene por atrás? ¿Qué? ¿Qué? La cola. Los ojos. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que la mujer tiene por delante que la gallina tiene por atrás? ¿Penos? ¡Te la bañaste!